¿Qué pasa chicos? Vuelven las cajas sorpresa, adiós Cromi, al canal, pero esta vez la caja sorpresa que traemos no es para hamster y tampoco es para conejo, es para cobayas, ya tenemos por aquí a Cromi, que es un poquito más simpática, menos arisca que Sally, aunque si la voy a tocar se pone a dar saltitos y sale corriendo porque todavía no se han acostumbrado pues a que las toque y todo eso, Cromi, y bueno ella está pendiente porque sabe que aquí hay algo de comer, estoy convencida, mirad, ahí viene, y esta caja se llama Piggy Box, esta es para cobayas, si os gusta iremos trayendo todos los meses una caja nueva, lo que pasa es que esta caja es de Pascua, ¿vale chicos? y es de Pascua un poco tarde porque las cajas vienen de lejos y entre que me llega, entre que puedo grabar el vídeo y todo, se me va un montón de tiempo, vamos a ver que hay aquí dentro, estoy muy emocionada, creo que Cromi también, a ver si viene, ahí viene, a ver Cromi que hay aquí dentro, se va, están un poquitín arisca chicos, aún, vamos a ver que tenemos por aquí, tendríamos la tarjetita, que mona se ve la tarjeta, se ve una cobaya en bici, los dibujos son geniales, igual que los de la caja, y si lo abrimos pues se ven ahí dos cobayas sentadas, está genial, voy a ver para qué es esta cartita, y te cuenta como una historia de cobayas o algo así, pero los dibujos son una pasada, los dibujos son súper, súper bonitos, me gusta mucho como lo hacen, esta tarjeta me la voy a guardar para ponerla por ahí de adorno, y si os fijáis también, la caja también tiene dibujos, ahora os los enseñaré porque ahora ya está por aquí, Cromi que quiere ver que hay aquí dentro, vamos a ver Cromi, ¿qué hay aquí Cromi? ¿Qué hay aquí? A ver qué hay aquí Cromi, no, pero no te vayas, uy que se emociona, se emociona Cui Cui, qué emoción, por ahí estoy viendo a Sally también, a ver si se decide a venir, ellas no están acostumbradas a esto, nunca hemos hecho un unboxing juntas, vamos a ver si deciden venir, uy, 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 está súper nerviosa, uy, uy, que hay aquí comida, que hay aquí comida Cromi, ven Sally, acércate, no te den miedo, vamos a ver qué tenemos, a lo mejor mientras voy sacando las cosas, ahí viene Sally también, uy, ¿qué hay aquí dentro? Trabes una cajita para vosotras, sorpresa, y bueno, tenemos esto, que es un juguete, no creo que al juguete le vayan a hacer mucho caso, veamos, no, ella quiere comer, son muy glotonas chicos, pero bueno, tenemos un juguete de estos de Roed, que sí que los van usando, aunque ahora no le hagan caso, porque tienen varios por el recinto de este estilo, y la verdad es que sí que los suelen usar, pero ahora no le van a hacer mucho caso, lo voy a poner por aquí, a ver si cuela, y vamos a ver qué más tenemos, tenemos por aquí, chips de zanahoria, les va a encantar, a ver qué tenemos, a ver qué tenemos, ven para acá, ven, ven Cromi, toma Sally, mira, ¿te gusta? Adiós, uy, esta es muy grande, espera, te voy a dar una pequeña, porque si no, qué rico, eh, Cromi, qué rico, vale, las chips de zanahoria, si les han gustado, son básicamente es, zanahoria deshidratada, no sé si se ve bien, porque hoy he puesto la cámara súper rara, zanahoria deshidratada, le ha gustado, pero lo ha soltado, quiere ver qué más hay, ¿no quieres la zanahoria? A salir le ha gustado, eh, se la ha llevado, vale, ahí se la está comiendo, yo creo que quiere saber qué más hay por aquí dentro, y vamos a ver, tenemos, ey, ¿qué es esto? Es como un huevo de Pascua, a ver, ay, es como un huevo de Pascua para, para Roel, ahora lo abrimos, ¿vale, Peque? Ahora lo abrimos, y tenemos aquí unas hierbas, vitaminas, minerales, flores fibra, eh, diente de león, eh, flores silvestres, está súper bien, viene un montón, vamos a ver si les gusta, uy, 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 Cromi, uy, Cromi, está súper acelerada, la primera vez, chicos, que recibe un regalito, y está acelerada, vamos a sacar algunas, a ver si le gusta, Cromi, Sally está con la zanahoria, ¿vale? Por eso se ha ido, porque está con la zanahoria, ¿te gusta? Parece que sí, chicos, que le gusta, sí que le está gustando, voy a dejarle un poquito ahí, porque sí que le está gustando, guapa, eh, ¿qué estás comiendo? Yo también quiero comer, uy, ahí, ahí, donde Cromi, donde Cromi te he dejado, no, pero no te asustes, Sally es muy miedosa, o sea, chicos, a ver, vamos a dejarle aquí un caminito, Sally es muy miedosa todavía, y Cromi no es miedosa, porque Cromi siempre se acerca cuando limpio la jaula y todo, siempre se acerca a ver qué estoy haciendo, pero no le gusta que la toquen, si yo la voy a tocar, chachán, sale corriendo, están todavía acostumbrándose, ¿vale? Y tenemos el huevito, que creo que lo voy a abrir, y se lo voy a poner ahí, a ver si lo quieren roer, a ver si puedo abrirlo, ¿qué haces, Sally? ¿te quieres meter dentro de la caja? ¿te quieres meter dentro de la caja, Sally? ¿esto qué es? ¿hay algo más? ¿qué pasa? ¿no te han gustado las hierbas? Ha comido un poco, pero yo creo que quiere ver qué más hay, está como muy emocionada, que no sabe qué es esto, nunca lo hemos hecho, yo creo que sí que abriremos más cajas de suscripción de cobayas, se emocionan mucho, es súper bonito de ver cómo se emocionan, vamos a hacer una cosa, vamos a aladear esto, a ver si puedo hacer un poquito de hueco, y vamos a ponerles por aquí el huevo este, que es como alfalfa, heno y todo prensado, la verdad que tiene buena pinta, mira, ven, mira Cromie, Cromie, uy, qué rico el huevo, ¿eh? qué rico el huevo, sí, pero ¿qué más hay? Vamos a ver, ¿eh? Os lo voy a poner por aquí el huevo, a ver si tengo suerte y viene Sally, me da mucha penita porque como le da miedo, pues no disfruta de las cosas, oye, ¿tú qué haces aquí dentro? ¿Qué haces aquí dentro de la caja? Y vamos a sacar lo último, hay una cosita más, lo último, Boredum Bricket, es para Roel, juguete de zanahoria y soporte, esto lo tuve hace mucho tiempo para mi conejo y le encantaba, ¿eh? Creo que viene con celo y no he traído tijera, ay, ahora vuelvo, a lo mejor hacen de las suyas mientras no estoy, ¿vale? ¡No! oye que esperéis a que me vaya yo para probar las cosas cromi está bueno el huevo o no está rico no vale chicos ahora sí he traído una tijera vamos a abrirlo este ya lo tuve con mi primer conejo ay quizá que pilla una tijera muy grande vale ya lo tomé con mi primer conejo y le encantaba muchísimo de hecho lo destrozó y es un soporte de madera con zanahorias de madera para roer cuántas zanahorias venían tienen tres vale este es el soporte que como podéis ver tiene para engancharlo a la jaula por eso está súper bien esta parte de aquí es para meterle snacks los que nosotros queramos y luego las zanahorias van así y ellas pueden cogerlas normalmente nunca están aquí dentro y roerlas y está guay porque tengo muy poquitas cosas para cobayas ya que las cobayas las tengo desde hace poco por eso también son tan ariscas mira te lo pongo aquí para que lo pruebes qué te parece te gusta cromi cromi es súper simpática lo único que también pues se deja influenciar un poco por sal y que es muy arisca y bueno pero sí que se acerca un montón cuando estoy limpiando la jaula se acerca a mi mano a oler y todo pero no quiere que la toquen tampoco la he forzado no me gusta nunca forzar a mis animales a ser agarrados creo que la agarré una vez que la tuve en brazos en el sofá y poco más porque no me gusta obligarlos siempre intento que ellos poco a poco cojan confianza lo suficiente como para querer venir conmigo por las noches ya os lo enseñaré cuando les doy la ensalada así que se me suben ellas solas encima para comer la ensalada y bueno eso es lo que ha venido en la cajita de piggy box que me ha encantado sobre todo la tarjetita esa tan mona y bueno nos ha venido todo esto de hierbas que está muy bien para que les podamos ir dando hierbas de vez en cuando nos ha venido la zanahoria seca que les ha gustado pero la han soltado rápido para ver qué más había y tenemos también el huevito este que está súper chulo y yo creo que lo van a destrozar en un día y también tenemos el juguete este de roer y este de aquí que me encanta me gustaba mucho este de las zanahorias así que ahora se lo colocaré por la jaula y ahora le quitaré la cuerda a este también y también se lo dejaré por aquí esto lo acabarán destrozando ya son muy de roer pero ahora mismo solo quieren la ensalada porque estoy grabando justo a la hora de la ensalada voy a ponerles aquí a ver si quieren y para que veáis cómo funciona aquí sería donde le ponemos los snacks o las flores secas o lo que queramos y bueno las zanahorias van a acabar rodando por ahí pero me hace gracia aparte también muerden el soporte y bueno lo vamos a dejar ya por aquí espero que el vídeo se haya gustado si os ha gustado dejar un like que siempre se agradece y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego